Bueno, estamos con Hernán. ¿Qué partidito te tocó jugar hoy con Claudio? Y te metiste en las semifinales. Primera del año, ¿no? Primera del año, sí, Chenay. Así que, ¿cuánto empieces? Bueno, como para no hacer menos. Venías en cuarta, que habías hecho un despelote bárbaro, y era ahora, jugué en tercera. Sí, sí, sí. Te tocó, bueno, uno de los referentes de tercera. ¿Cómo te viste? También la primera rueda me tocó Sergio, que también era referente. Y bueno, ahí salió un partido lindo. Por suerte para mí, jugué muy bien. Estaba bastante bien, ataqué bastante. Y bueno, el segundo lo pude remontar. Y Claudio ya empezó un poco ya más el físico que a mí, y no pude cerrar el segundo. Hoy estaba tranqui, ¿no? Hoy no te ahogabas con el calor. No, no, corre un poquito de aire, está bueno. La verdad que hoy domingo está limpio. Igual te viniste playero, ya estás para la pila. Me vané y ya me voy con la familia. Está bien, bueno. ¿A quién le dedicamos el partido de hoy? Bueno, a mi familia. A Mateo, a Lucas, a Rocío, a Laura. Que vayan preparando el telere. Que vayan preparando el tallaline o algo. El tallaline, todavía no almorzaste, todavía no comí. Y bueno, a todos los chicos de acá, a Juan Pablo, que ahora está jugando, a Guille. Bueno, a todos los chicos de acá, también del circuito, como a ustedes. Bueno, se han recibido los saludos. Bueno, gracias Hernán y suerte. Gracias a todos.